Música Sí, muy buenos días amigos. Hace apenas unos meses Cuba ocupaba la posición 131 del ranking mundial del gobierno electrónico según la Organización de Naciones Unidas. 131 entre 193 países encuestados a partir de un estudio que tiene en cuenta factores como los servicios en línea, la infraestructura de telecomunicaciones y el capital humano. Estamos bien atrás aún, pero esa realidad debe cambiar si seguimos avanzando en la implementación de políticas que refrenden el propósito gubernamental de informatizar la sociedad cubana. Así lo ha entendido el Ministerio de Comercio Interior en nuestro país y hoy dedicaremos nuestro segmento a visualizar algunas de las acciones que se acometen pero no siempre son de conocimiento público. Pensar como país les abre esta puerta. Y hoy me acompañan en el estudio Miriam Pérez González, viceministra del MinSIN y también Ernesto Delgado Clavero, director de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Comercio Interior. Bienvenidos los dos. Gracias por levantarse tan temprano para compartir también con la teleaudiencia de nuestra revista y quisiera comenzar por lo general, por la política. ¿Cómo el Ministerio de Comercio Interior, digamos, ha asumido este propósito gubernamental? ¿Qué pasos se han dado? ¿Qué idea es eje de todo este arsenal de acciones? Arsenal es una palabra fuerte, pero yo sé que se ha estado trabajando duro. Cuéntenme, viceministra. Sí, el Ministerio del Comercio Interior, aprobada la política de informatización de la sociedad cubana, por supuesto elaboró su plan de desarrollo y uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Ese plan tiene un grupo de proyectos de comercio electrónico y también de gobierno electrónico. Dentro de los proyectos de gobierno electrónico hay algunos encaminados precisamente a informatizar los procesos internos del Ministerio de Comercio Interior y a preparar toda la infraestructura necesaria. Hay otros proyectos encaminados con el objetivo fundamental de lograr una interacción con el ciudadano cubano. Dentro de ellos hay dos proyectos asociados a los registros públicos, que es un proyecto vinculado al registro central comercial, que son todos los trámites que se hacen por las entidades para poder registrar los establecimientos en las actividades que son rectoradas por el MISIM. Este registro tiene más de 26 años de creado y aún no está totalmente informatizado. Y este proyecto también de gobierno electrónico asociado a las oficinas de registro de consumidores. Las oficinas de registro de consumidores tienen 56 años de creada y hoy todos los procesos se hacen manuales. Estamos hablando de las oficodas. Estamos hablando de las conocidas oficodas donde todos vamos desde que nacimos hasta el final de nuestras vidas. Hoy nosotros tenemos más de 687 oficodas y todos esos procesos se hacen manuales. Y la población incluso los trámites, por supuesto, lo hace con la presencia en estas oficinas para poder hacer todos los trámites que recoge la oficoda, que no solamente es la libreta, pero es también todas las dietas y todos esos procesos. Nosotros tenemos ese proyecto que es uno de los más importantes, pero también es un proyecto de implementación gradual, que hasta ahora lo hemos visualizado hasta el 2020, porque requiere, como yo decía, llevar la infraestructura necesaria y todo el equipamiento a más de 687 oficodas. Lo mismo en zonas urbanas que en zonas rurales. Es un proceso bien complejo. Bien complejo. Hay otros también proyectos encaminados a lograr una línea única. Hoy tiene línea única las cadenas de tiendas CIME, Tiendas Caribe, que también recientemente la publicó. Y el Ministerio, como organismo central, aún no ha podido, o sea, trabaja en estos momentos para lograr una línea única. O sea, atención a la población, la población llamaría a través de la línea única para cualquier opinión, tanto para las unidades hoy del comercio que conocemos, la bodega, los mercados industriales, los mercados ideales, etc., pero también para las propias cadenas de tiendas. Una línea única, hablamos de una línea telefónica. Una línea telefónica. Aplicaciones. Hoy trabajamos en una aplicación que tiene también ese fin de interactuar con el ciudadano, pero queremos llegar también a un grupo de aplicaciones que se pueda conocer, por ejemplo, los principales restaurantes, los servicios que se dan, las unidades de comercio, o sea, todos los servicios de los fundamentales establecimientos del comercio, que es donde están y que servicios se dan. Usted hablaba de que Cuba se encuentra en un proceso de interacción de la administración pública con el gobierno, con la población. Estamos hablando de una segunda etapa de ese proceso de informatización que ya supera la presencia en Internet. Es así. De eso le iba a hablar. El último proyecto, asociado precisamente al vínculo con el ciudadano, de hecho nosotros tenemos hoy un sitio, el sitio institucional del ministerio, que está en un proceso en estos momentos de actualización. Ese sitio pasará a la segunda etapa, que es la etapa de interacción, una vez que los registros públicos, a que hice referencia al inicio, pueda llevarse a la etapa de tanto descargar todo lo que es la planilla, que lleva el registro, descargar y cargar, o sea, que el ciudadano pueda descargar la planilla, llenarla y volverla a cargar, y de esa manera habría una interacción que no sea necesaria la presencia en los lugares. Cuando nosotros logremos eso, nosotros estaríamos pasando el sitio del ministerio a la segunda etapa del gobierno electrónico, que es la etapa de interacción. Segunda etapa de cuatro etapas. Estamos hablando de un proceso bien complejo, bien difícil, que requiere sobre todo de un desarrollo de la infraestructura que todavía no está disponible, o sea, que estamos hablando de un proceso paulatino, que no puede llegar a todos los lugares, digamos, que con la misma prontitud. Así es. Es así. Ahora, hace unos meses se anunció por diversos medios de comunicación que Cuba ha avanzado en la informatización de los registros públicos con especial énfasis en los registros de consumidores, en estas oficodas, como ahora mismo decía la viceministra. Y usted hablaba, bueno, hablaba en sentido general. Yo quisiera irnos hasta el particular, porque estamos hablando de espacios que son bien conocidos y precisamente las más de 600 oficodas cubanas cuentan con datos importantes, abarcadores y útiles para otros registros, y sus procesos aún se hacen de manera manual. Esa realidad necesariamente tiene que cambiar. Por eso se digitaliza esa documentación en los sitios donde es posible hacerlo, gracias a un software cubano nacido del talento de jóvenes desarrolladores de Cedipat, un centro ubicado aquí en la capital del país. Yo ayer tuve la posibilidad de ir hasta este sitio, presencié la capacitación que reciben algunas personas y conversé con algunos protagonistas. Vamos a ver qué fue lo que me contaron. En esta herramienta se concentra básicamente todo lo que se trabaja en la oficoba día a día, o sea, empezando por los M1, que son los registros donde se lleva toda la información de los núcleos, los consumidores de esos núcleos, quién es el jefe núcleo, hasta los movimientos que se realizan día a día en la oficoba. Ejemplo, los tránsitos de leche, los valios pilotos, las dietas médicas, eso es muy importante en el país. Ya los papeles desaparecen, ya todo se realiza de manera automática, la aplicación a la vinculación que existe con el MININ, con el Departamento de Migración de Extranjería, ya podemos tener en tiempo real todas esas personas que salen del país, que fallecen, que podemos tener también los nacimientos, y ya podemos erradicar ya automáticamente todas esas incoherencias, para decirlo de esa manera, o errores que existen hoy en día en los M1, que son los registros de consumidores. Se maneja un dato sensible, no puede, o sea, tiene que estar todo bien estructurado, ¿no?, para que no haya fallos ni errores, evitar cualquier posible ataque, ya que esto va a estar publicado en la red. Más allá de que va a estar en un futuro sobre una VPN, que restringe el acceso a cuáles son los usuarios que realmente deben usar la aplicación, sí igual es que tenga más ciertas precauciones, ¿no? Cada oficoba, la más intrincada, se le va a propiciar, o la idea es propiciarle la conectividad, para que pueda funcionar en tiempo real. Para tú, por ejemplo, desde una provincia, digamos, o Guín, cualquier municipio, si vas a realizar un tránsito de leche, o una arte, vas a dar arte en otra provincia, por ejemplo, en La Habana, Pinar del Río, no tengas que esperar, o no haya demora en el trámite, porque tengas que esperar a que vaya con el papel la persona, no, automáticamente ya le diste baja, y ya le diste baja, pulsaste a aceptar, se procesó la baja, ya en La Habana o en la provincia de usted, ya te sale ya esa persona. Y así el trabajador no pasa de ese trabajo, tenemos papel, que hay que buscar papel de carbón, que ahora no lo hay, y todas esas cosas, y ahora con esta informatización, mejor para ahora, para nosotros trabajar, y para los trabajadores de la base, que realmente son los que están, son sacrificados. Tenemos que adecuarnos también, que estamos en el proceso de informatización de la sociedad, y del gobierno electrónico, y que esto nos va a facilitar el trabajo con los consumidores, y también con los suministradores de los productos de la canasta básica. Debería mejorarse un poco la organización de las entidades, o de los órganos que están vinculados a este proyecto, eso siempre, y da un poco al traste con el trabajo normal de nosotros, con la planificación que tenemos nosotros como desarrolladores de la aplicación. Y también, otra cosa que es muy real, que todo el mundo lo sabe, es la infraestructura, el nivel de infraestructura que realizan en el lado físico, y para poder trabajar con un sistema como este, requiere de unos requerimientos técnicos específicos, y es necesario que se garantice, cuanto más rápido se garantice esta infraestructura, más rápido se puede hacer el despliegue de la información, y más rápido se puede trabajar, poner el funcionamiento del sistema, y más rápido somos felices todos. Ser más felices todos, esa es la idea. El software se llama Oreji, y resulta interesante, útil y necesario, para las oficodas cubanas surgidas en 1963, y hoy con más de 2.000 trabajadores, que bien agradecen, por supuesto, todo lo que se haga en materia de informatización, aunque también sé que hay personas muy apegadas al papel, sobre todo porque en las oficodas trabajan muchas personas mayores, vamos a decir, mujeres bien avanzadas en edad, pero bueno, debe ir aparejado también todo el desarrollo del país, eso no se puede negar, ¿verdad, viceministra? Así es. Ahora, yo sé que en la capital se ha estado avanzando, sobre todo en este tema, ¿hay otras provincias, Ernesto, que están creando condiciones para acometer este proceso? Sí, cómo no, buen día, y gracias por la invitación. En estos momentos se proyecta que tanto las provincias, como Villaclara y Joaquín, comiencen la instalación. Una vez que la prueba piloto la hemos desarrollado en La Habana, con exactamente un sello FICOA, que están a punto de interconectarse, paulatinamente irán avanzando la provincia de Villaclara, al menos trataremos de conectarlo, o sea, es la previsión que tenemos, y después pasarlo a la provincia de Joaquín. Por supuesto, estamos trabajando con un software que está ajusteado, en este mismo momento, en InfoK, o sea, en el gobierno de aquí, en la capital, y una vez que nosotros pretendamos, o sea, entrarlo en esas provincias, habrá que mirarlo, por supuesto, a otro hosting, o sea, a nivel nacional, para poder tener acceso a ese servicio en estas provincias. Y hablamos de información muy sensible, o sea, hablamos con información que va a estar soportada, incluso en documentación del Ministerio del Interior, como decían nuestros entrevistados, y para eso hay que crear condiciones también, porque ha aparejado el desarrollo de la infraestructura, o la ubicación de la infraestructura que necesitan estas oficodas, debe ir también un proceso de aseguramiento de las condiciones en estos espacios para que no haya vulnerabilidad posible. Y en ese sentido, yo sé también que se acomete todo un proceso de rehabilitación constructiva en varias de las oficodas, porque así lo demanda este proceso, ¿verdad? Correcto, así es. En estos momentos se lleva a cabo la reconstrucción de varias oficodas aquí en La Habana, se llaman oficodas 500, que van a estar para... En salud al 500 aniversario. En salud al 500 aniversario. También lo que usted hablaba con respecto a la seguridad es importante, no solamente en medios físicos, sino también en el ciberespacio, porque eso va a ser un software que trabaja con la base de datos del ciudadano. La base de datos del ciudadano está implementada por los compañeros del Mining. Y entonces, tener acceso a esa información, o sea, es una información sensible. Y por lo tanto, hay que instalar herramientas, o sea, implementar, vamos a decirlo de esa manera, para mitigar cualquier tipo de vulnerabilidad que va a estar disponible y de cara a Internet. O sea, en este caso, de cara a la infraestructura de las oficodas. Para esto no hay una fecha a tope. O sea, esto es un proceso que no puede hacerse contra fechas, homenajes, ni mucho menos. Esto es algo que va marchando poco a poco, viceministra. Sí. Es evidente, como yo decía anteriormente, que estamos hablando de más de 600 oficodas. ¿Y ubicadas lo mismo en...? En una zona rural, que una zona urbana. Efectivamente. Y a ver, las oficodas, todos conocemos que están cercanas en el mismo poblado para que la población pueda tener acceso a ellas. Y hay que buscar los medios técnicos, las computadoras. Primero la computadora para cada oficoda. Hay que ponerse. Las oficodas, como decía el compañero Ernesto, tienen que crearse condiciones de seguridad. Porque además vamos a ponerle un grupo de medios técnicos. Seguridad, tanto física como seguridad desde el punto de vista de la información. Por tanto, es un proceso gradual. Nosotros decimos hoy 2020, pero puede ser que se extienda al 2021. Lo importante es el software, realmente concluir su validación. Claro. Que el software funcione. Concluir que realmente haya una interacción y funcione bien con la base de datos de Ciudadanos y otros registros también que tienen que ver con el estatus propiamente de Ciudadanos. Y después, entonces, ir extendiendo gradualmente al resto de los territorios. En la medida que estén creadas las condiciones. Y condiciones de infraestructura, tanto del inmueble como de los equipos que se necesitan para ello. Y lo importante también es resaltar el beneficio que constituye esa transformación. Hablaba una de las entrevistadas, ¿no? Que el tema del papel carbón que se anula. Sabemos que es un problema en muchas ocasiones. El tema de todo el papeleo. Hasta las polillas intervienen en este proceso porque también hay que asegurar las condiciones para que esto no suceda. Pero además por el tema de la transparencia de la información. Muchas veces se conoce que hay personas que fallecen, lamentablemente, y la familia durante años sigue obteniendo los beneficios que representa esa persona. Al final, eso también atenta de algún modo contra la veracidad de nuestra vida cotidiana. y hay otros elementos que también se soportan sobre esa base que merecen una transformación en el día de hoy. Así es. Tanto como la existencia física de la persona como también las personas que salen del país, que salen por más del tiempo establecido, más de tres meses, sin embargo, siguen en la libreta, siguen teniendo acceso en la bodega a los productos de la canasta familiar normal y realmente eso no es lo que está regulado. O sea, se logra tener en tiempo real conocer el estatus de ciudadano y, bueno, ordenar todo ese proceso como debe ser. Nosotros vamos a una ficoda, todos nosotros, que por supuesto, y llegamos a la ficoda y lo que vemos es llena de estantes, de archivos, de documentos, como decíamos anteriormente, son personas que llevan años trabajando en eso y que lo conocen todos, pero hay que transformar, hay que informatizar y hay que, por supuesto, desarrollarse y en ese camino vamos. No, y también la información que se tenga, lo mismo en las oficodas, que digamos en los servicios telefónicos, a veces a ti te llega tu recibo de la luz o te llega el recibo del teléfono y ni siquiera la persona que aparece en el recibo de la luz ya vive en esa vivienda o a veces el teléfono está a nombre de una persona que ya falleció y sigue llegando con ese nombre, ese propio documento y esas son cosas que en muchas ocasiones generan malestar. La sociedad cubana debe cambiar también en función de atemperarse a los momentos que estamos corriendo. Así es. Qué bueno, qué bueno que sea así y a mí me parece que en este intento también, en este intento por transparentar esta gestión pública, usted se refería hace unos minutos al tema de la línea única de protección al consumidor. Me preguntaban acá en el estudio, pero ya ahí está el teléfono para eso, no hay un teléfono todavía definido. Es algo que está en proceso. Claro, estamos hablando de los proyectos en los cuales trabaja el Ministerio de Comercio Interior. Ya hay propuestas, Ernesto. Sí, sí, cómo no. Tenemos dos propuestas, claro, son cinco números, o sea, 800 delante, cinco números después. Atención al consumidor, Ministerio de Comercio Interior viene relacionado de esa manera a lo que estamos proponiendo que sea O22-624 o 72-624. O sea, hay dos números, pero bueno, todavía estamos en elegir cuál de los dos escoger. Sobre la base de cuál pudiera ser más funcional también. Yo ayer tenía la posibilidad de ver en tu teléfono cuando estábamos digamos que preparando este segmento la herramienta informática que está sirviendo de base para apoyar todo este proceso en función de garantizar también la protección al consumidor y que la población tenga a dónde acudir incluso mediante su teléfono celular. Yo creo que tenemos imágenes al respecto gracias a la labor de nuestra editora Ivonne. No sé si podamos mostrarla y quisiera que además Ernesto explicaras cómo es el funcionamiento de esta herramienta brevemente. A ver, tenemos un gran número de incidencias. Tenemos tres incidencias. Tenemos incidencia en bodega que lo vamos a cambiar por establecimiento. Tenemos alteración de los precios e incidencia en los terminales de punto de venta. Cada uno de ellos están contenidos a cápites de protección al consumidor como es alteración de los precios, medios de medición no certificados, violación de los horarios, maltratos a la población. O sea, una serie de parámetros que son indicadores de protección al consumidor. Decir que la línea única es el número o como le dicen los compañeros de la línea verde, es el número donde usted llama para quejas, sugerencias. Eso se va a registrar en un software que ya está realizado por la UCI donde se va a levantar, vamos a hablar de un proceso que se va a dar seguimiento desde el inicio hasta el final donde podemos darle respuesta a los compañeros que levantaron la incidencia por decirlo de una manera. Esta aplicación forma parte del control popular y viene como complemento al tema y a los procesos de la línea única porque qué pasa que estamos pensando en poner ahí también un estatus donde el cliente pueda identificarse, poner su nombre, sus apellidos, o sea, de tal manera que también pueda servirle no solamente de control popular sino también para vaya directo al registro del IDI y poder dar respuesta también por esa vía. Y es una manera de reforzar también la resolución 54 para que no quede en letra muerta. Eso es un elemento importante, viceministra. Sí, efectivamente. Se trata de atención y protección al consumidor. Creo que es importante, bueno, visto en sentido general la línea única, a la línea única tendrá acceso toda la población con una llamada telefónica y con la aplicación tienen acceso aquellos que tienen precisamente los dispositivos móviles. Yo creo que es importante cuando hablamos de la línea única que no solamente hemos concluido por el tema de decidir por un número telefónico u otro sino que también lleva consigo la conexión de todas las provincias y en ese proceso también estamos. O sea que porque decidir un número u otro eso no lleva tiempo, es sencillo. pero la conexión que ya hemos trabajado en eso, o sea, vamos en ese camino con Etexer, ya empezó, por tanto la línea única debe estar en los próximos meses ya puesta en funcionamiento y tendrá la población esas dos, digamos, aplicaciones o software para poder tener acceso al ministerio a todo un sistema que tenemos que engranar de manera tal porque hacemos software pero después tiene que haber una respuesta. y una respuesta que realmente satisfaga a la población lo que se plantea. Y en esa respuesta va a estar la validación de una herramienta que lleva trabajo concebirla, que lleva trabajo diseñarla, pero que sigue siendo útil, sigue siendo necesaria y ojalá aporte a los intereses del país también. Por supuesto, porque además se pueden hacer análisis de tendencias, de tendencias, bueno, cuáles son las mayores quejas o sugerencias porque además no solamente son quejas, por la línea única puede haber una sugerencia, una situación que se pueda comunicar. en todo eso yo reitero, es importante lograr el desarrollo del proyecto pero es importante que es responsabilidad del Ministerio de Comercio Interior con todo su sistema que le demos la respuesta a que la población o sea espera de precisamente del sistema de comercio interior. Y a este propósito también contribuye el registro central comercial. Hace unos meses estuvo acá también, estuvieron acá personas involucradas hace unos meses no, hace solo semanas estuvieron acá personas involucradas con el registro central comercial que estuvo cumpliendo recientemente 25 años de creado y que también tiene una misión relacionada con este proceso de protección al consumidor. A ver, está contenido dentro del registro central comercial un software o sea diseñado en este caso por TheSoft. Es un sitio web que le permite interactuar con los clientes que van a hacer comercio. Los clientes descargan los formularios, lo completan y lo vuelven a subir mediante y se procesa dentro de del registro. Es lo que se hace. El registro central comercial a la hora de abrir un comercio ya incluye la parte de protección al consumidor porque está embebido dentro de la resolución 54 que había hablado la viceministra. Ahora, el registro central comercial a partir de septiembre va a empezar a implementar en varias provincias, todas las provincias occidentales y se va a incluir también en Villa Clara, se van a empezar las pruebas pilotos para interacción del ciudadano, o sea, donde el cliente que va a abrir tanto un nuevo comercio como aquel que lo va a ratificar, va a poder acceder, llenar los formularios y volverlo a enviar para que se procesen los registros. Hoy día, eso, la ventaja que va a tener es que el cliente puede ir una sola vez al registro central comercial, hoy día, va hasta tres veces. Y en un momento, o sea, la tercera etapa del proyecto, cuando lleguemos ahí que se implemente la firma digital, va a ser prácticamente invisible el registro, o sea, va a tener una etapa de interacción mucho más amplia. Invisible, pero funcionando. Sí. Tampoco es que va a desaparecer. Sí, sí, exacto. Qué bueno. Yo les agradezco muchísimo a los dos por haber aceptado la invitación para estar acá visualizando todo este proceso que lleva adelante el Ministerio de Comercio e Interior a partir de, no solo de la orientación del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pero también sabemos que él es uno de los amantes de las tecnologías, amante de la informática, de las comunicaciones, y esto me parece que es fundamental porque precisamente el presidente cubano ha reiterado que la informatización es una tarea que la población, o una de las tareas que la población más agradecerá porque ahorrará trámites, tiempo, intermediarios, costos, colas, al tiempo que elevará la eficiencia, la productividad, el rendimiento, y habrá menos gente dedicada al papeleo. Eso también es algo que hay que borrar de nuestra gestión, de la administración pública, y en ese sentido me parece que es importante todo lo que se hace. Es lo que hemos visto en ejemplos concretos en la mañana de hoy, una tarea del Ministerio de Comercio Interior y de cada institución y entidad cubana que para lograr este empeño debe comenzar pensando como país. Volveremos a vernos la próxima semana, estoy seguro. Hasta entonces, muy buenos días para todos, amigos. Excelente jornada para ti, Abdiel, y por supuesto te espero el próximo martes en este segmento Pensar como país. Avanzamos con más y entre las opciones con más demanda en este verano 2019, Vívelo, destaca el joven Club de Computación y electrónica del Consejo Popular de Punta de Maicí en el extremo más oriental de Cuba. Los detalles en el siguiente material. Veamos.